¡Buenas! ¿Qué tal, compañeros? Bueno, aquí seguimos en plenamuda. Estoy usando un poquito de pájaros reproductores. Y bueno, ¿qué quería hablar hoy? Quería hablar cosas, detalles sobre el pienso, gente que se quiere empezar a poner el pienso y uno detalle muy importante, o gente, también, otro caso que nos puede pasar, gente que se quiere cambiar mixtura y quiere poner el solo al piste, por ejemplo, también valdría. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué detalles teníamos que tener en cuenta? Una cosa muy importante para que ellos coman, si no para que los forcemos un poco a que coman lo que nosotros queremos. Mirad por aquí que tenemos un montón de cosas, eh. Pero pasa lo que pasa también. Muchas colas también se han ido a tomar viento. Y ahí tengo un pajarillo que se le ha enganchado la pata. Y ya veremos a ver si la sabe. He cortado la anilla, pero no sé cómo está. Estoy curando cada dos por tres. Lo voy a separar y lo voy a tener ahí un poco solo, a ver si lo cuido. Y lo curo. Pero no sé, la pata la tiene un poco fastidiada. Bueno, aquí como veis tengo más reproductores por aquí y por aquí también. Y los otros los tengo, bueno, los nuevos del año los tengo aquí en las otras jaulas, en la voladera y luego afuera la metiendo. Y aquí como veis tenemos que hacer limpieza, eh. Ahora en cuanto acabe el vídeo tenemos limpieza y acaba el rollo de papel. Que esto es lo que siempre digo, que quien no tenga el rollo de papel, esto va divino. En un momento no tienes que, como antes que cuando teníamos las bandejas, quedaba mucho palo cambiar. Ahora en un momento pum pum le tiras y en diez minutos tienes el papel cambiado. Y mirad, otro detalle por aquí también. Mirad este, lo que tiene puesto ahí. A ver si lo podéis ver. Mirad, lo que le he puesto. La anilla correctora, ¿lo veis? Este pájaro echaba el dedo para atrás. Y poco a poco, ¿veis? ¿Ves que la tiene? Poco a poco va recuperando. Lo dejaremos un par de semanitas, una semana, 15 días. Luego lo quitaremos a ver cómo evoluciona. Hay pájaros que se recuperan, que se quedan bien. Y hay otros que el dedo no lo vuelve a poner bien, ¿eh? Me he encontrado de los dos casos. Pero muchos se corrige y se le queda bien el dedo, ¿eh? Se le queda el dedo normal. No se le queda lo típico, ¿eh? El dedo que se le queda aquí para delante, pues la anilla lo que hace es corregirlo y se le quede para atrás. El dedo de este, ¿vale? Ya lo explicaré yo en el próximo vídeo. ¿Veis cómo va? ¿Veis? No, pero ya os digo que muchos se recuperan. Pues bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta esto sobre el pienso de... Lo digo, o semillas o cosas así. Cosas que queramos que coman. A ver, voy a levantar por aquí para que lo veáis. Vamos a hacerlo por aquí que hay menos pájaras. Mirad. Pues cosas que teníamos que tener en cuenta. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos comida, ¿eh? Bueno, supongamos. El caso, si queremos que coman, por ejemplo, aquí le echamos el pienso, lo que queramos que coma. Pienso o al piste y se lo tenemos que dejar muy al alcance. Aquí cerca. ¿Veis? Que lo tengan muy a mano, muy cerca. Y la comida, pues la pondríamos la comida que comen ellos, la tendríamos en un lado, por ejemplo aquí. O en aquí a punta. Que les cueste encontrarla, ¿vale? Bueno, que la encuentren, pero que no la tengan tan a mano. Bueno, aquí llenaríamos con... ¿Vale? Ponríamos varios aquí con el pienso, por ejemplo. Y la comida la tendríamos más apartada. O sea, la alpiste o la mistura la tendríamos más apartada. Con la mistura igual. Tendríamos aquí la mistura más apartada y la alpiste la tendríamos aquí. ¿Eh? Tomaría para los canarios, para los gilgueros, para cualquier pájaro. Y, eh... Al tenerlo tan cerca, ellos siempre, pues, incitan más a comer la comida nueva. Y ya veréis como así funciona. Yo nunca he hecho esto de mezclarlo. Pienso con semillas mezclando y luego voy bajando la dosis. Eso que hay mucha gente que hace. Yo eso no soy partidario de hacerlo. Yo lo hago así siempre. Y me funciona muy bien. Rápidamente... Ahora os enseñaré un vídeo, por ejemplo, de los gilgueros que estoy dándole al pienso. Y rápidamente estaban ya dándole al pienso. ¿Eh? Ya os digo que se acostumbra muy, muy rápido. Bueno, mirad aquí el caso, lo que os digo, ¿veis? Ahora le acabo de reponer las semillas. Para que tenga, ¿eh? Por eso ahora están ahí impulidos el comedero. Pero mirad como lo están metiendo, ¿veis? Al pienso. Bueno, mirad como están los comederos, ¿eh? ¿Veis? Ahora este porque ya lo he repuesto y... Pero también estaba medio vacío. Este mirad por aquí. ¿Veis? Y esto es lo que os digo, ¿veis? Metemos aquí los comederos de... Ahora porque llevamos poco tiempo. Y tenemos que dejarle semillas para que no se pongan, ¿eh? Se queden sin comer. Hay que tener cuidado también con eso. Pero le ponemos... Varios de pienso así que tenga la mano, ¿eh? Ellos lo tienen más a mano. Y las semillas siempre más escondidas, más abajo. Poco a poco dejaremos que vayan apurando, apurando. ¿Eh? Que vayan apurando y le tirarán más al pienso. Pero siempre con cuidado. Sobre todo al principio que no de golpe quitarle la semilla y ponerle el pienso. Todo tiene que ser progresivo, ¿vale? Y ya lo veis que poco a poco le van pillando y van comiendo... Van comiendo su pienso. A ver cómo va este año el pienso. A ver... A ver qué tal va que es nuevo. A ver si los riqueros... Ya sé que los riqueros son más jodidos para comer pienso. Pero bueno, todo es probarlo. Buena pinta tiene, por eso. Por lo demás también, acordaros que... Otra cosa que también me preguntáis ahora mucho, es el extol, que quedo si le doy el extol, que no sé qué. Yo extol no lo he usado. Y de momento no lo voy a usar. ¿Por qué no? Porque yo, lo que he estado usando siempre, me funciona y me funciona muy muy bien. Os digo que este año con la calor, que este año ha sido brutal. Yo no he visto un piojo. No he visto nada en ningún sitio. En los nidos, donde sea, nada, nada, nada. No he visto ni uno. Simplemente dándole con el... No lo digo, con el... Con el... Con el dittron antiguo que es el que tengo. Bueno, ya hay vídeos que he hecho por ahí. Ya os dejaré un vídeo por aquí arriba para que lo veáis. Eh... Como me funciona bien, pues no he usado el... El extol. Dicen gente que le va muy bien. Algunos tenemos por ahí que tampoco le va bien del todo. Pero yo os digo que yo no lo he usado. ¿Para qué veo bien yo el extol? Para gente que tiene a lo mejor emboladera, ojiguero, eso lo entiendo. Para cogerlo es un rollo. Se le mete el agua y vale, va bien. Pero aquí, por ejemplo, cuando vamos destetando, vamos soltando el pájaro, pues no cuesta nada. Revisar un poco el pájaro y gotita. Y yo le pongo una gota ahora y otra antes de la cría. Y nada, y cero. Ahora una gota bien puesta, eh. En sus sitios, en la vena bien puesta. Y si deja timar, no nada eso de... Agujas de insulina, una gotita de nada, no, no. Una gota bien puesta. Y os digo que yo no tengo ni un caso de... Que no tengo piojillo, vamos. Mirad este como... ¿Veis esta canaria? ¿Veis el dedo? Pues ese es un caso que no lo pude recuperar. ¿Veis? Que tiene ahí para delante. Pues está criado... Ha sacado dos puestas. ¿Eh? Ha ido bien la pata. Pero tiene eso del dedo para delante, pues nada. No lo ha podido recuperar, le puse al corrector y no se recuperó. No se puso bien, no se correcció. Bueno. Pues bueno, espero que os guste el vídeo. Ya os digo, es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Esto que os digo, ¿eh? Espero poner la comida que queráis que coman muy cerca. La otra, por ejemplo, la pondríamos ahí. A ver, los comederos por aquí. Que les cueste más. Que los cueste más encontrarlos. Que ellos ya se tienen hambre, ya lo buscarán y ya comerán. ¿Eh? Y veréis como le meten mano a los que... A los que nosotros queremos que coman. ¿Vale? Pues bueno. Espero que os haya ayudado estos consejillos. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, compañeros. ¡Suscríbete al canal!